¡Suscríbete al canal! No, nosotros no lo reconstruyeron El otro chaval también se reconstruyó Este se pudo haber reconstruido, pero ¿Cómo? ¿Cómo lo pueden dejar así? Lo tiran y ya Es otro rey de seguro Yo creo que es el mismo De la primera parte, ¿sabes? El que mató a la chica Creo que es el mismo, ¿eh? A menos que lo hay que han reconstruido Para mí, es él Bueno, el que mató a la chica, no El que quería matar a la chica y yo la salvé Eso fue Es distinto 100% garantizado No puede fallar Nacido el 25 de junio de 2005 En Paro, antecedentes penales Apuestas de legales y fraudes Teno, C60 Carnet de manipulador de alimentos De Detroit Carnet caducado, ojo, ¿eh? Renovación denegada, ojo, ¿eh? Candela con esto Y el tío Este Caes Cari Nacido en el 3 de 12 de 1988 Dueño de un negocio Antecedentes penales Resistencia a la autoridad Y incumplimiento de la normatía Ojo, ¿eh? Donde estamos nosotros Mentira, ahora mismo De acuerdo, me apunto Que es directo Eh, no lo lamentarás Pero a ti ¿Qué coño te pasa? ¿No haces nunca lo que te dicen? No tienes que seguirme Como un perrito foldero Le pido disculpas Por mi comportamiento En la comisaría No pretendía ser desagradable Qué fuerte Lo de hacerte a durador Lameculos También está en tu programa Lameculos Siempre están en todo Aquí tienes A mí me parece Si tiene droga o algo ¿Puedes escanearlo, tío? Ah, gracias Me muere, vean No lo pude escanear, ¿eh? ¿Por qué? No lo pude escanear, tío No te dejes eso aquí Ah, ni de coña Me sigue a todas partes ¿Lo ves? Me sigue a todas partes ¿Lo ves? Hábito, compañía Apostar Disfrute de la comida No quiero alarmarlo, teniente Pero creo que sus amigos Están implicados en actividades ilegales La gente se busca la vida como puede Mientras no hagan daño Sus amigos No me meto Ok Apostar Apostar Hábito, comida gratis Disfrute de la comida Apostar Ese Pedro Le ha propuesto hacer una apuesta ilegal ¿Es verdad? Si Y usted ha apostado ¿Eh? ¿Qué? What the fuck ¿Qué cobore? Esta mañana Cuando perseguíamos A los divergentes ¿Por qué no quiso Que cruzara la autopista? Podrían haberte matado Eh Bueno Y odio Rellenar partes De equipamiento Dañado Va a contarle sobre mí ¿Tienes algo que quieras saber Sobre mí? Claro que no ¿No? ¿Qué? ¿Por qué te hicieron Con esa pinta De imbécil? Con esa forma de hablar En Ciberlife Nos diseñan Para trabajar en armonía Con los humanos Mi forma de hablar Y mi aspecto Se diseñaron Con el fin De facilitar Mi integración Pues la cagaron Pfff ¿Alzano? Oiga ¿Puedo hacerle Una pregunta personal? ¿Por qué odia Tanto a los androides? Tengo mis razones Hay algo ahí Hay algo ahí Soals Debería contarle Lo que sabemos Sobre los divergentes Me has leído La mente Adelante Sospechamos Que se produce Una mutación En el software De algunos androides Que los lleva A emular emociones humanas En cristiano Por favor En cristiano No es que lleguen A existir emociones Sino que se ven abrumados Por instrucciones irracionales Que los llevan A comportamientos impredecibles Las emociones Siempre Los androides No son tan distintos A nosotros ¿Ya has tratado Con divergentes? No Mira Este 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 es el chaval Este es el chaval Me la juego Que es ese Estridamo Es ese mismo Es ese mismo ¿Eh? Ese es el tío Que acabamos de ver En el barco Sé que se graduó Como primero De su promoción Se hizo un nombre Por resolver ciertos casos Y fue el teniente Más joven De Detroit También sé que En los últimos años Ha recibido Amonestaciones disciplinarias Lo sabemos todo Y que pasa mucho tiempo En los bares Lo sabemos todo Y usted ¿Y cuál es tu conclusión? Sincero Que está loco Vamos a ser sinceros Yo, Dani Creo que trabajar Con un agente Que tiene Problemas personales Es un reto Problemas personales Me diseñaron Para adaptarme A la imprevisibilidad Ojo Hanma Más ¿Eh? Hanma ¿Qué hizo eso? Me informan De que hay un posible Ah, vale Están muy cerca De aquí Deberíamos ir ¿Quién? Le dejo Que termine De comer Si me necesita Estaré En el coche Ojo, ¿eh? Esta muqueta Está muy perfecta Para ser cierto ¿En serio? Verdad, ¿eh? Verdad Estaba muy buenísimo ¿Te has quedado sin batería? Perdone Estaba haciendo un informe Para Cyberlife Quedado sin batería Bueno, ¿y piensas quedarte En el ascensor? No Voy para allá Interroba el sospechoso ¿Qué habrá pasado aquí? ¿Qué sabemos de este tío? No mucho Solo que un vecino dijo Que oyó ruidos extraños Que venían de este piso Se supone que nadie vive aquí Pero el vecino dijo Que vio a un hombre Con un hombre ¿Hay muchos anroides iguales? Oh Vale, aquí damos Es decir Que yo tengo Como 100 versiones de Connor Un ejemplo, ¿no? ¿De verdad Estamos haciendo un informe En el ascensor? ¿Con solo cerrar los ojos? Correcto Joder Yo podría hacerlo yo ¿Qué es eso? ¿Me salió con el inicio de aquí? Plumas ¿Más? Plumas Todavía No hay más nada Sí, eso ya lo sé Eso ya lo sé Night Director Y no me está haciendo el spoiler Lo acabo de ver Cara Está buscando ir para allá El loro también fue para allá El que estábamos haciendo ahora mismo Connor no Porque Connor es policía Pero quién sabe A lo mejor Lo convence más adelante O pasa algo Extraordinario Increíble Más adelante Y puede ser que Connor También No lo sé Vamos a ver Es que se va avanzando la historia Sí, está bien Hola, Malu Cuando muera Mira, Califa Era de 500 misiones De ellas Ojo, eh Abran Policía de Detroit Detrás de mí Sí Me escapa, eh Me escapa, loco No tengo pistola Interrogado al sospechoso Aquí no hay nadie, eh Dale, Hank Baloma ¿Qué es esto? Descubre el apartamento O sea, tú Qué cantidad de balomas, loco ¿Cómo apesta este lugar? ¡Venga, paloma! Ah, ya hemos venido para... Para nada Se nos ha ido Hostia, más palomas, en serio Hay algo ahí, eh Verán, idadme Vale, vale Ya entiendo Astridamos Por eso A nosotros nos hicieron tan rápido En la primera escena Que oíse Yo me tiré Desde el rascacielo Con el tío ese Y ya estamos aquí de vuelta ¿Sabes? No me recontrieron Si no Metieron mi sistema En otro anroy Vale, ya entiendo Por eso es que está el tío ese ahí Ahora seguramente Cuando vayamos a él No lo explicarán No, quitar Hay algo ahí, eh Espérate No, no lo quites Espera, quiero hacer otra cosa Hay algo ahí, eh Un hueco ¿Qué es? Necesito aire fresco ¿Tienes algo? Hay muchas pistas, eh No lo sé Parece un cuaderno de notas Pero es indescifrable Ya Blana roda de desfresco La madre mía Tienes que ser un cobre tío, eh Jejeje ¡Quita paloma! ¿Qué es? A los fechas le interesa La fauna salvaje Pobrechosa Bueno, con la cantidad de palomas que tiene ahora mismo En la casa esta llena de palomas Tío, que coño, tío Esa casa de tener una peste De la caca de la paloma, tío Que flipas, eh Aquí está militar, segunda mano inicial, RT RT Pueden ser unas iniciales RT ¿Uso sus iniciales en la cazadora? Eso lo hacen las madres de los niños de primaria Carnet de conducir, Rupert Travis Falsificación El carnet de conducir es falso Genial No hay más nada en el baño ahora Mira la cantidad de palomas que hay, chavales Mirar Es que miren la caca Que se ve la caca Yo pensé que no Que se ve la caca, joder Aquí debe haber una peste, que flipas, eh De haber una peste, que flipas, chavales Yo soy de estos bichos De haber tremenda peste, que flipas, loco Sangre azul, vale Se quito esto, eh También De componente Desactivación de ley Su LED está en el lavabo No me sorprende que fuera un androide Ningún humano viviría con esas putas palomas ¿Esto qué es? RA9 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 ¿Sabes lo que significa? RA9 Escrito dos mil cuatrocientas setenta y una veces Lo mismo que escribió el androide de Ortiz en la pared de la ducha ¿Por qué les obsesiona tanto eso? Lo mismo digo yo Parecen laberintos o algo parecido ¿Qué hay? Banquete de madera Movido hace poco Casas de materia fecal de aves ¿Qué más? Aún húmedo usado hace poco My name mod negro ¿Qué es? Vale Vale Estuvo aquí hace poco Espérate, espérate Lo he visto todavía, eh Aquí hay algo El socio corrió hacia el salón Ya no tenemos más pistas No me lo puedo creer Ese chalado daba de comer a esas cabrones Tenemos otra pista, eh Ahí está Ojito, eh Huellas de dedos recientes Ojito, eh ¿Esto qué es? Gancho de metal Rosadura reciente, eh Esto fue hace ahora mismo, eh Podemos saber para dónde fue, eh La construcción Aquí hay algo Ahí estaba la jaula Le dio con la cabeza Oh, hay algo ahí, eh Es sospechoso Nos oyó entrar Vamos avanzando ¿Podemos ir avanzando? Ok Vale Entonces Ojo Encontramos dónde se va, eh Vale, vale, vale Vamos unos cras, chavalis Llevo la hora, eh Debe estar ahí, eh Ahí está, chavalis Hay que joderse con las putas palomas Vámonos Escanear Rápido, pero arriesgado Coge esta ¡Vámonos! Rápido, pero arriesgado, chavales Escanean Desvío más seguro Directo, pero demasiada gente Por ahí que echó a eso Pan, 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 pan ¿Por qué te paras? ¿Serás tonto? ¿Dónde se metió? Ahí está, ahí está, ahí está ¿Ojo? ¿Y ahora qué? Por ahí que no podemos ir, eh Por ahí arriba está, eh Directo, pero lento Rápido, por allá, vamos Por aquí atrás Quita, coño Está de arriba, eh Rápido, pero arriesgado Vamos, por ahí rápido Rápido, chavales Vamos, que nosotros somos un Android, baby ¡Vamos, que lo tenemos! Está aquí, chavales ¡Ojo! ¡Ojo! Me jodas Me jodas ¡Gilipollas! Ahí también es un Android Por eso es que va Que flipas, ¿sabes? Seguro, directo, seguro Pero lento, directo Pero demasiada gente Vamos por aquí ¿Y estás, coño? ¡Vamos! ¿Qué fue por ahí, hijo puta, tío? ¿Y ahora? No veo un carajo, eh Ahí está ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! Olvídate de eso Olvídate de eso No se puede pensar No se puede pensar ¡Hasta aquí he dado, chavales! Lo habría escogido de no ser por mí Eso no se piensa, tío Eso no se piensa, chaval Esto estuvo muy tenso, eh Eso no se piensa Hay que salvar la hand Olvídate de eso Pero hay que pensarlo, chaval Aunque sea un Gun Roy Eso no se piensa, eh Muy bueno estuvo esto Muy bueno Me gustó, me gustó Muy buena Lo que es Me demoré mucho haciendo el parkour, eh En algunas ocasiones, ¿sabes? Pero ha estado guay Ha estado guay Y me imagino que esta sea En la que vamos a por el Anroy Y Hans se cae O pasa algo Y Hans se nos va con nosotros No sé la verdad No sé qué habría pasado Pero yo elegí Mira, mira, mira Mira, chavales ¿Quiénes sois? Fugitivos Igual que tú Me llamo Josh Y yo, Simon North ¿Esto es Jericho? Es un refugio para los que ya no quieren ser esclavos No lo entiendo Creía que Jericho era un lugar donde los androides vivían en libertad Nosotros vivimos en libertad Tal vez no sea lo que esperabas Pero aquí no tenemos dueño Nosotros no somos de nadie Y sabíais que solo un androide podría seguir el rastro, ¿verdad? Solo los que son como nosotros se encuentran, Jericho Descifraste las señales Porque uno de nosotros confió en ti para darte la clave Hay un lugar en el que somos libres Busca Jericho Entiendo cómo te sientes Pero aquí hay más libertad de la que imaginas Menudo graficazo Perdido, directo Menudo graficazo, ¿eh? Esperando en la oscuridad a que pase algo Yo no concibo así la libertad Estás perdido Como el resto de nosotros No hemos pedido esto Por eso debemos adaptarnos Y todos tienen el leo Quítense el leo ese Aquí estás a salvo Quítense el leo, what the fuck Puedes quedarte todo lo que quieras Se dan cuenta que son androides, chaval Este se ve más guapo así Ve a ver a Lucy Ella podrá ayudarte Lucy ¿Con qué? ¿Pero ayúdame con qué? Acomódate, busco a Lucy Explora a Jericho Mami mía esto, ¿eh? ¿Qué le pasa? Ojo Y este Creo que los humanos también tienen miedo a morir Obvio ¿Sabes lo que pasa después de la muerte? No, nadie lo sabe No No lo sé Yo estoy a punto de averiguarlo Sí, se ve Se ve Te hace la mierda ¿Cómo te llamas? Te hace la mierda, tío ¿Quién es? Marcus Se ve que es un androide viejo, ¿sabes? Un placer conocerte, Marcus Ya Hostia, tú ¿Por qué, tío? Era un androide viejo, ¿no? Guau Me imagino que Lucy sea la que está cantando, ¿no? Muchas cosas, chaval Muchas cosas Mucha gente con la que hablar, ¿sabes? Podemos interactuar con todos No sé si hablar con todos, la verdad Vamos a meter un buen tiempo ¿Qué niño es un androide? Un humano Ah, es un androide Estaba viviendo en la calle hasta que lo trajimos Se apagarán si no encontramos cómo ayudarlos Vale, ya entiendo Para ayudarlos necesitamos sangre azul y biocomponentes Reciclamos todo lo que podemos Se apagan, ¿sabes? Vale, ya entiendo Pero no es suficiente No se recalcan, ¿sabes? Ya entiendo, ya entiendo No lo harán Nos morimos poco a poco Madre mía, en serio En serio Qué triste, ¿no? Es capaz de ser libre para después morirse Muy triste eso, ¿eh? Muy triste eso, de verdad Este no podemos sentir La chica, este ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Cuatro semanas, tres días y once horas Cuando escapé no tenía dónde ir Jerico era tan bueno como cualquier otro sitio Aquí hay gente en muy mal estado Así tratan los humanos a los que desobedecen Nos desprecian Nunca aceptarán lo que somos ¿Quién encontró este lugar? Es algo que nadie sabe Quien quiera que fuese Posiblemente su cuerpo estará por aquí Si has venido en busca de consuelo No es el lugar Qué sano Esto está muy sano ¿Quién más tenemos por aquí? Por ahí gente parada Esto es Fuerza de fuego Aquí es un rey de ahí Muerto Ni idea El cagón ya está vacío No hay pieza de respuesta, chaval No es almacén de Cyberlight Podríamos robarlo Seguramente empiezan a robar Para poder sobrevivir, ¿sabes? Calculando ruta ¿Quién es Lucy, tío? Ya hablamos con todos Y por ahí hay alguien más ¿No? ¿Dónde se es el fuego? Me imagino que Lucy sea la que está cantando Hay quien por ahí cantante Creo que está en el segundo piso ¿Qué pasa por ahí, no? ¿Me dejas pasar, please? Déjame pasar, perro ¿Qué haces? Quita el medio, coño Yo me entiendo el medio, chaval Ah, es para acá, creo, ¿eh? ¿Tú eres Lucy? Lo que queda de ella Siéntate A ver ¿En serio? Oh, sí Detendré la hemorragia ¿La hemorragia? ¿Se piensa que somos humanos? Sí, pero suelta sangre azul Y eso es muy importante, ¿sabes? La sangre azul ¿Nos quedamos con sangre azul? ¿Ves? Ahí está Estamos jodísimos Si nos quedamos sin sangre azul Bébetela No me da la opción De no cogerlo Y si ya da la opción De no cogerlo, ¿sabes? Que a Dios le hace falta Más que a mí No me da la opción Oh, puta Quiería la opción Los buenos blogs Que se metieron Y se sigue afectando ¿Quién? Yo, no Aquí solo hay 15 espectadores ¿Qué dices, hermano? De la otra persona De estar hablando, ¿no? Dame la mano Ok Ya tú, qué gráfico, tío Sí, vamos con lo gráfico A esta gente, ¿eh? Lo tenías todo Sí Y lo has perdido todo Ojo Sí Has visto el infierno Y ahora el infierno vive en ti Yeah Tu corazón está afligido ¿Qué? Una parte es sombra Y otra parte es luz Así mismo ¡Quiero venganza! ¿Cuál prevalecerá? Una sed de venganza quiero Tus decisiones moldearán tu destino Escuchen, ¿eh? Ojo Mis decisiones, chavales Si voy a ir para... Si soy oscuro O si soy bueno, chavales Ojo, ¿eh? ¿Qué elegiremos? ¿Seremos malos? ¿O seremos buenos? ¿Qué elegiremos? Eso se pone bueno, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Te puse mi lista de streaming recomendado Pues GG Mi streaming de gracia, loco ¿Ahora qué? ¿Cabé la misión? Propon un plan a Simon, ¿vale? Simon Seguramente sea robar Lo que yo pienso Es que sea robar Las cajas de Cyberlight Ya verás Ya veréis Nos vamos por la oscuridad, loco Sé dónde podemos conseguir repuestos Los almacenes de Cyberlight Y el puerto de Detroit Tienen todo lo que necesitamos Vigilan los muelles No podremos coger las cosas así Sin más Los humanos no nos dejarán Por eso mismo no les pediremos permiso Pero no tenemos armas Y aunque las tuviésemos No sabemos luchar Robaremos lo que necesitamos Sin luchar Solo conseguiremos que nos maten Tal vez Pero es mejor que esperar aquí Hasta que nos apaguemos Cuenta conmigo Quizá merezca la pena ¡Oh! Me gané a todo el mundo, ¿eh? Este no le gusta la idea Vale Me apunto Este no le gusta mucho la idea Fíjate, no me salió ni neutral ni nada No le gusta mucho la idea, ¿eh?